Un movimiento, un nerviosismo, un... Dice ella, bueno, ¿qué quieres? ¿Es un cocker? Digo, ya, ya. Ya, es que tiene carácter de cocker. Y encima ser el único perro que lo ha mordido en toda su vida, ser un cocker... Tirojos. ¿Estás haciendo algo? Sí, no te preocupes. Sí, no me preocupes. ¿Qué pasa, tirojos? Vaya dos, vaya dos, vaya dos. A ver, ¿dónde vais corriendo? A ver, ¿dónde vais corriendo, droga? Es que sois unos atontados. A ver, no se atontados, sois unos atontados, sois unos atontados, sois unos atontados. Sí, a ver, no se atontados. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El culo gordo. Ay, qué calor hace, ¿verdad? Ah, hace un calor. Sí, un calor. Un calor tremendo, hace un calor tremendo, sí. Ah, no, calor tremendo, sí, 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 sí. El culo gordo. ¿Qué pasa? Vamos a ver al gatín. Dice cómo lo ves, a ver. ¿Qué te parece? A ver... ¡Qué gordo! ¡Qué, mi vida! ¡Qué peso! ¡Ah, el otro vago! Es que sois unos vagos, ¿eh? Sí. Unos vagos sí, sí.